¡Alto! ¡Etengan la reseña! ¿Pero qué demonios está pasando aquí? Abelardo, Fanaticus Obtusus, El Jerry, Reviewer Incognito ¿Tú? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo es posible que estés reseñando este anime? Esta cosa para niñas, se claramente dice no soy kawaii Bueno, supongo que de todas formas iba a tener que explicarlo Aunque para muchos este anime puede caer en la categoría de anime infantil o para niñas Eso no le quita el mérito de ser una producción que en su tiempo gozó de mucha popularidad Que fue una obra muy relevante, además de ser un producto con gran calidad intrínseca ¡Excusas, mentiras y traiciones! Me voy a desuscribir y te voy a dar muchos dislikes con mis multicuentas Y te voy a llenar la bandeja de mensajes de odio diciéndote lo estúpido que eres ¡Ah! Pero todavía no viene lo mejor Te voy a hacer un video a ti y a tus fanboys ¿Fanboys? ¿Tengo fanboys? ¡Oye! ¡Oye! ¡Hazme caso! Oh, creo que me quiso dar síndrome del mesías Bueno, el caso es que esta reseña también fue elegida en una votación en Facebook Sakura Carcaptor arrasó en los votos Así que básicamente les estoy dando lo que me pidieron ¡Excusas, mentiras y traiciones! ¡Seguramente hiciste trampa! ¡Photoshopeaste las fotos! ¡Cambiaste los posts! ¡Usaste bots! ¡Sobornaste a Mike Zuckerberg! ¡Estás confabulado con los iluminados! Sakura Carcaptors es un anime del género Majo Shoujo, Aventura y Romance Basado en el manga homónimo Creado por el famoso y prestigioso grupo de chicas mangakas conocido como Clamp Responsables de otros mangas y animes como Magical Rager, Chobits, Holik, Angelic Leier Y podríamos seguir así por un buen rato Siguiendo con el estilo que prácticamente patentaron y perfeccionaron Nos ofrecen una historia sobre magia, amistad y crecimiento Aunque Sakura Carcaptors tiene un tono más ligero y tierno en comparación con otras obras de Clamp Sigue siendo una obra bastante amena y con mayores posibilidades hacia el público Por tal motivo, se produjo un anime que se estrenaría en el año de 1998 con gran éxito y aceptación Sakura es una niña de primaria que vive con su padre y su hermano Teniendo una vida feliz y normal Un día escucha ruidos que provienen del sótano Los cuales le guían hasta un misterioso libro Al abrirlo, se liberan del mismo una especie de cartas las cuales terminan por desaparecer Inmediatamente después, es abordada por Kerberos o Kero Un ser mágico con la forma de un oso de peluche Este le informa que ha liberado las cartas mágicas del legendario mago Clou Y que ahora deberán unir fuerzas para recuperarlas De lo contrario, terribles desgracias pueden ocurrir en el mundo A lo largo de su aventura, Sakura se enfrentará a varias cartas Las cuales tienen distintos poderes y difieren en su método para capturarlas Además, se irán sumando varios aliados así como varios rivales Los episodios son de un carácter progresivo Y muestran cómo es que Sakura trata de llevar su vida normal Al mismo tiempo que cumple con su misión Lo que desencadena la mayoría de las situaciones cómicas y románticas Las cuales son de un carácter blanco pero no aburrido Se puede dar el caso que algunos hermanos de la perpetua indignación Se escandalicen con algunas situaciones con personajes con una clara diversidad sexual Lo cual no se disimula pero tampoco llega a caer en lo explícito Los que conocen a Clamp saben que les es una tradición andar emparejando chicos lindos En la adaptación, los estudios Madhouse hicieron uno de sus mejores trabajos Pues el diseño captura la esencia del estilo de Clamp Pero al mismo tiempo se ve más dinámico y llamativo Los personajes están bellamente detallados Pues elementos como sus ropas, peinados y accesorios Cambian en cada episodio Lo que los hace más interesantes y enriquece mucho el elemento visual Lo que sin duda se lleva a las palmas Son los efectos visuales y el uso del color Siendo este uno de los animes más festivos y adornados La verdad es que resulta difícil encontrar algún elemento que no esté cuidado y detallado La música es netamente poperona, alegre y movida Muy adecuada para este tipo de producciones Aunque a ratos peca de ser demasiado melosa y algunos definitivamente va a hartarles Sakura Car Captors consta de 70 episodios divididos en dos arcos argumentales También tiene dos películas, la última de estas siendo el final de la historia Este anime es una excelente opción para compartir con tus amigos y familiares Puedes verlo con tus hermanos, sobrinos, hijos o pareja Sin miedo a que unas bragas o un dinosáurico par de bubis Traten de robar escena O que alguno de los personajes termine inevitablemente descuartizado Ya saben las cosas que suelen pasar en animes entre comillas maduros y que están tan de moda El caso es que este es un anime bien hecho, entretenido e inofensivo Motivo por el que simplemente se niega a pasar de moda Te ha hablado el Jerry y no soy kawaii ¡Suscríbete al canal!